El infante don Juan Manuel, el conde Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Boloch literario Lluvia en el mar. Cuento 15. Lo que sucedió a don Lorenzo Suárez en el sitio de Sevilla. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, cierta vez tuve como enemigo a un rey muy poderoso, y cuando la guerra ya había durado mucho tiempo, vimos que nos era más conveniente firmar un pacto. Aunque ahora nos consideramos aliados y no existen conflictos entre nosotros, siempre recelamos el uno del otro. Además, gente de su bando e incluso del mío me llenan de temor, pues dicen que aquel rey busca una excusa para atacarme. Por vuestra lealtad y buen entendimiento, os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer en este caso. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, este es un consejo muy delicado por varias razones, pues cualquiera que busque poneros en un apuro lo podrá hacer muy fácilmente, porque aunque os dé a entender que intenta serviros, avisaros del peligro y poneros en guardia contra él, aunque parezca sentir vuestro daño, siempre podrá haceros sospechar de vuestro aliado. Y con esta sospecha habréis de tomar tales medidas que serán el comienzo de una nueva guerra, sin que ninguno de vuestros consejeros pueda ser culpado, pues el que os diga que no os preocupéis por los riesgos del combate demuestra muy poca preocupación por vuestra vida. El que os diga que no reforcéis vuestros baluartes, ni los abastezcáis de alimentos hombres y armas, demuestra poco interés por vuestros señoríos. Y el que os diga que no os protejáis con amigos y vasallos, que estén bien atendidos y contentos con vos, demuestra importarle muy poco vuestra honra y vuestra protección. Sabed además que es muy peligroso no hacer estas cosas, pero si se hacen, pueden ser el inicio de nuevos alborotos y desórdenes. Con todo, como me pedís mi opinión sobre este asunto tan delicado, me gustaría que supierais lo que le sucedió a un buen caballero. El conde le pidió que se lo contara. Señor conde, dijo Patronio, cuando el santo y bienaventurado rey don Fernando tenía sitiada Sevilla, contaba con muchos y valientes caballeros, entre los que estaban los tres más diestros en el manejo de las armas. Uno era don Lorenzo Suárez Gallinato, el otro don García Pérez de Vargas y el tercero, no recuerdo el nombre. Los tres discutieron un día sobre quién de ellos era el mejor y más hábil. Y como no llegaron a un acuerdo, decidieron armarse muy bien los tres y llegar a las murallas de Sevilla para golpear con sus lanzas las puertas de la ciudad. Al día siguiente, por la mañana, los tres se pusieron sus armaduras y se dirigieron a la ciudad. Cuando los moros que vigilaban murallas y torres vieron que sólo se trataba de tres caballeros cristianos, pensaron que serían mensajeros y ninguno les atacó. Por lo cual, los tres caballeros pasaron el puente, la barbacana, llegaron a las puertas de la ciudad y las golpearon con la punta de sus lanzas. Hecho esto, volvieron las riendas y regresaron junto al ejército. Al ver los moros que no traían ningún mensaje, se sintieron humillados y quisieron salir tras ellos. Pero al abrir los musulmanes las puertas de la muralla, los tres caballeros que se volvían despacio estaban ya bastante lejanos. De la ciudad salieron en su persecución más de mil quinientos jinetes, así como más de veinte mil infantes. Cuando los tres caballeros vieron que eran perseguidos, volvieron sus caballos contra sus enemigos y los esperaron. Al acercarse más los moros, aquel caballero, cuyo nombre he olvidado, se lanzó contra ellos y empezó a luchar valientemente, mientras que don Lorenzo Suárez y don García Pérez estaban sin intervenir. Al aproximarse más los moros, don García Pérez de Vargas se les enfrentó, mientras que don Lorenzo Suárez seguía sin combatir, cosa que sólo hizo cuando los moros lo atacaron. Pero entonces se metió entre sus enemigos y comenzó a hacer cosas sorprendentes y heroicas con sus armas. Cuando desde el campamento vieron a los tres caballeros enfrentarse a los moros, salieron en su ayuda. Aunque los tres pasaron momentos muy peligrosos y recibieron numerosas heridas, Dios no quiso que muriera ninguno de ellos. Tan grande fue la batalla entre moros y cristianos que el rey don Fernando hubo de ponerse al frente de su ejército, que resultó vencedor. Cuando el rey volvió a su tienda, mandó prender a los tres caballeros, diciendo que merecían la muerte por haber cometido tal locura, pues hicieron que el ejército entrase en combate sin orden del rey y arriesgaron la vida propia, inútilmente. Pero luego, ante las súplicas de los más ilustres capitanes, el rey mandó soltar a los tres que os he dicho. Al saber el monarca la discusión que habían mantenido y sus consecuencias, convocó a los más nobles caballeros para decidir quién había sido el más valiente. Una vez reunidos, mantuvieron una fuerte polémica, pues unos decían que había demostrado mayor arrojo el que atacó a los moros el primero, otros que el segundo, y los otros decían que el tercero. Cada uno defendía sus opiniones con tales argumentos que todos parecían tener razón, y en verdad tan heroicamente se habían portado que cualquiera podría ser tenido como el más valiente. Pero al acabar la discusión, acordaron lo siguiente. Si, en caso de que hubieran sido menos, los moros que les habían atacado hubieran podido ser vencidos sólo por el valor y el esfuerzo de los tres caballeros, el primero en enfrentarse a ellos sería el mejor, pues comenzó algo que podría ser acabado. Pero si los enemigos eran tan numerosos que ellos tres no podían, el primero en atacarlos no lo hizo impulsado por su valor, sino porque la vergüenza le impedía abandonar el campo y huir. Más como la huida era imposible, la falta de serenidad ante un miedo muy intenso le hizo comenzar su ataque. El segundo en atacar, que supo dominar su miedo más tiempo, lo consideraron más valiente. Más a don Lorenzo Suárez, que en ningún momento se dejó dominar por el miedo y esperó a que los moros le atacaran, lo creyeron el más valiente de los tres. Y vos, señor conde Lucanor, pues veis que os intentan atemorizar y que esa guerra sería de tal violencia que una vez iniciada no podríais acabarla. Tened por cierto que cuanto más dominéis vuestro miedo, mayores muestras de valor y de buen juicio daréis. Pues como tenéis lo vuestro seguro y no os pueden hacer mucho daño por sorpresa, os aconsejo que no perdáis la serenidad. Como tampoco pueden causaros grave daño, esperad que os ataquen. Y entonces veréis que sólo se trata de temores infundados, producto de quienes buscan vivir y hacer vivir en la confusión. Pensad también que tanto esos enemigos vuestros como los de aquel poderoso señor no desean la paz ni la guerra, para la cual carecen de recursos, sino solamente el alboroto y el desorden durante los cuales pueden robar y atacar vuestras tierras y coaccionaros a vos y a los vuestros para quitaros lo que tenéis y lo que no tenéis. Pues no temerán que los castiguéis por cuanto mal os hagan. Por lo cual, aunque vuestros enemigos hurdan o hagan algo contra vos, al quedar ellos como culpables de la nueva contienda, conseguiréis doble triunfo. Primero porque Dios estará con vos y su ayuda es muy necesaria en tales cosas. Segundo porque todo el mundo verá que tenéis razón al obrar así. Además, si no hacéis lo que no debéis, ¿acaso no se levante el otro contra vos? Viviréis en paz y haréis vuestro servicio a Dios y beneficio a los buenos sin buscar vuestro daño por complacer a quienes os desean perjudicar, a los cuales tampoco les importaría el mal que pudieran causar a vuestra vida o hacienda. Al conde le gustó mucho este consejo que le dio Patronio. Siguió sus enseñanzas y le fue muy bien. Y como don Juan comprendió que este cuento era muy bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así. Movidos por el temor, no decidáis atacar. Que siempre sabe vencer. Quien siempre sabe esperar. Fin del cuento 15. El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox, YouTube y Spotify. Adquiere mis novelas en Amazon. Traducido por el video. Traducido por Marie Yorga. Traciendo. Traducido por Marie Yorga. Traducido por Marie Sayana de Fernández. Traducido por Marieickyculo. Gracias.